Música Cuenta la historia que cuando Don Quijote daba voces a Sancho de que le trajese el yelmo, estaba él comprando unos requesones que los pastores le vendían. Y acosado de la mucha priesa de su amo, no supo qué hacer de ellos. Ni en qué traerlos, y por no perderlos, que ya los tenía pagados. Acordó de echarlos en la celada de su señor. Y con este buen recado, volvió a ver lo que le quería, el cual en llegando, le dijo. Música Dame amigo esa celada, que yo sé poco de aventuras, o lo que allí descubro es alguna que me ha de necesitar y me necesita a tomar mis armas. El del verde gabán, que esto oyó, tendió la vista por todas partes, y no descubrió otra cosa que un carro que hacia ellos venía, con dos o tres banderas pequeñas que le dieron a entender que tal carro debía de traer moneda de su majestad. Y así, se lo dijo a don Quijote. Música Pero él no dio crédito, siempre creyendo y pensando que todo lo que le sucediese habían de ser aventuras y más aventuras, y así, respondió al hidalgo. Hombre apercibido, medio combatido, no se pierde nada en que yo me aperciba, que sé por experiencia que tengo enemigos visibles e invisibles, y no sé cuándo, ni adónde, ni en qué tiempo, ni en qué figuras me han de acometer. Música Y volviéndose a Sancho, le pidió la celada, el cual, como no tuvo lugar de sacar los requesones, le fue forzoso dársela como estaba. Tomó la don Quijote, y sin que echase de ver lo que dentro venía, con toda priesa se la encajó en la cabeza, y como los requesones se apretaron y exprimieron, comenzó a correr el suero por todo el rostro, el rostro y las barbas de don Quijote, de lo que recibió tal susto que dijo a Sancho. Música ¿Qué será esto, Sancho, que parece que se me ablandan los cascos o se me derriten los sesos? ¿O qué es este sudor de los pies a la cabeza? Y si es que sudo, en verdad que no es de miedo, sin duda creo que es terrible la aventura que ahora quiere sucederme. Dame, dame, si tienes con que me limpie, que el copioso sudor me ciega los ojos. Música Y cayó Sancho, y diole un paño, y dio con él, gracias a Dios, de que su señor no hubiese caído en el caso. Limpióse don Quijote y quitóse la celada por ver qué cosa era la que a su parecer. Le enfriaba la cabeza, y viendo aquellas gachas blancas dentro de la celada, las llegó a las narices y enoliéndolas dijo, por vida de mi señora Dulcinea del Toboso, que son requesones lo que aquí me han puesto, traidor, vergante y mal mirado escudero. Algo de esta maravillosa historia del caballero de la triste figura Don Quijote de La Mancha, en esta segunda parte. Les habló Domínguez Lobato Eduardo. Música Música